Y ya abren las compuertas y están en carrera, salió con retraso, cachetito rojo. Mientras tanto, Platino sale a dominar cuando se acercan a la primera curva. Platino, un cuerpo a la delantera, tren urbano para el segundo a cabeza. Mister Cosme en el tercero, cuerpo y medio más atrás, pequeño Tom en pelea con Caballo de Troya. Están ahora a la entrada de la recta lejana y sigue en la delantera Platino, cinco cuerpos subventajas. Cuando se acercan al poste de los mil metros para el segundo, sigue tren urbano a dos cuerpos para el tercero. La lucha es grande, Linterna Verde domina ahora en esa lucha por pescueso sobre pequeño Tom. Pasan los ocho, van a los 700 finales y Platino se sostiene fácil. Seis cuerpos subventajas cuando van al poste de los 600 para el segundo, tren urbano a uno. Lucha en el tercero, Pequeño Tom y afuera Linterna Verde. Van ahora a los 400 metros finales, Platino se mantiene con cuatro cuerpos de ventaja. Tren urbano para el segundo a dos, Pequeño Tom, al tercero a uno. En el cuarto, Linterna Verde, Platino se despega nuevamente. Aquí en los 200 metros finales, cinco cuerpos subventaja. Tren urbano para el segundo, vuelve a descontar algo. Pero Platino, aquí en los 50, mantiene dos cuerpos y medio. Está ganando Platino por cuerpo y cuarto segundo. Tren urbano, tercero cachetito rojo. Cuarto, Pequeño Tom. El resto atrás con los Son, que todavía le faltan 150 metros para llegar a la meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!